y es iri pongo una garrafa en 5 minutos vale, ahí va los 5 minutos, en teoría vamos a tener 5 minutos, únicamente para hacer todos los puntos que podamos para que no sea tan lento, por así decirlo entonces vamos a tener que ir jugando más o menos con cabeza, por acá juntamos esto, aquí esto acá va otro otro aquí, bueno con cabeza ni tanto porque te la cago, pero hazte cuenta, te vamos a hacer solamente 5 minutos, así que vamos a tener que hacer el mayor puntaje que podamos en esos 5 únicos minutos que vamos a tener, vamos a poner eso por acá algún día se juntará, digo yo puta la cagué, se me hice mis click pero mis clické mis clické chavales te voy a tirar la fresa a la derecha, este va a ser mi verdadero ahora uva con uva esto acá, esto por aquí ahí juntamos doble esto se me junta también, unos rosaditos ahora tenemos una rosadita rosadita, rosadita vamos a juntar rojo con rojo hacemos todos estos, que se me hacen un naranja y otro acá de hecho esto lo ponemos por aquí esto lo juntamos no se juntaron, soy un estúpido, no pasa nada ahora la fresa por aquí ¿cuántos minutos llevamos? ahí se junta, se junta tranqui vale, ahí se junta también cereza por aquí bueno, de hecho vamos a tirar la cereza a un costado a ver si empuja no llega a empujarlo no pasa nada tiramos acá así naranja con naranja naranja encima de esto le empuja excelente lo que quería ok, acá esto juntamos otra vez al costado juntamos de nuevo se juntan estos dos y ahora si se hace el grande la piña vale, me parece excelente tenemos que hacerlo lo más rápido que podamos porque el jueves también va a haber tiempo ya no solamente es oye pues porque el juego de hecho está bueno pero a veces que me parece un poco lento el juego ok entonces tenemos que practicar la velocidad mental en este caso ya sería un poquito velocidad mental ponemos acá tratamos de tirar no, pucha no quería esto de hecho esto es lo que no quería que se me junte no hay que dejar nunca los pequeñitos por ahí sueltos literalmente son como los niñitos y los sueltos por lo general hacen travesura así que no te dejan después combinar lo que realmente quieres vamos a poner esto por acá ahí va se juntan ahí excelente otra naranja por aquí solo vamos dejando acá que se junte ahí un rojito otra cereza me gusta la fresa vale vamos a ir poniendo esto por aquí así este ya es el segundo uno más grande vamos así acá una naranja ok combinamos acá combinamos acá el de fresa no me digas que lo tapan por favor que llegue no mames no llegó huevón dime que con el tiempo se mueve solo tengo 5 minutos entonces no mames no se va no se va no hay problema no hay problema vamos a hacer algo vamos a dejar esto acá ok vamos a combinar esto no mames puta a ver si la cagué pero si que se iban a juntar huevón ok vamos a hacer que este se combine de alguna manera va a bajar todo lo de la izquierda pues de hecho no no bajó un carajo no importa vamos a ir dejando acá de nuevo todo el vertedero en algún momento esto esperemos solamente recemos que esto se termine juntando esperemos únicamente que se termine juntando vale vamos a poner así así se hace un naranja se junta con este vamos a Teresa para que lo empuje otra naranja por acá Teresa por aquí este no me hace falta así que por la izquierda acá está lo combinamos combinamos acá Teresa por acá que es un poco basura no mames no lo último que quiere que se vaya para allá lo ponemos así se junta y se junta doble vale Teresa con fresa ahí se va a juntar un poquito naranja lo podemos ir dejando por acá de hecho sin que se caiga importante que no se ok no hay problema que se caiga acá de nuevo sin que se caiga ok acá y que se junten estos vale la fresa yo creo que me iba a joder la vida después huevón la fresa me iba a joder vale hay alguna manera que esto le empuje no no ya cague de verda no mames quería que al menos se explote algo ahí huevón a ver así y así ok explotó pero no como quería no puedo poner nada en medio porque quiero que se junten huevón quiero algo a ver voy a ponerlo aquí esto aquí y así debería juntarse con el de acá ni por eso salieron volando pues no me queda nada más que poner basura acá huevón y esperar que esto lo empuje no mames ¿qué? ¿cuánto dice? 1100 ¿cuánto tiempo dice? o sea hubiera hecho ya a ver 1100 puntos lo cual es una huevada en cronómetro me queda que justo acaba te saques el calzón chizo calzón chizo espérate temposador de 5 minutos de nuevo vamos a poner ok en 5 minutos calzón chizo logra hacer sandía están haciendo pero van a hacer 5 minutos no más muchas gracias por los bits en este modo de rexivas ok voy a poner el temposador mejor apuesten para la siguiente que la siguiente la voy a dar de chill si quieren ya pero es que me gusta más jugar así de hecho más rápido temposador iniciador vale iniciando 5 minutos ponemos este ahí vamos vamos juntando estos dos de momento que también posteriormente se van a juntar con estos de hecho nos ponemos un poco para la izquierda ahí está el rojito acá los más pequeños de momento lo último que quería de hecho era que se vayan para allá pero bueno no hay problema a ver muchas gracias hermano por la sub estimado bienvenido bienvenido darkprincip bienvenido hermano se agradece vale podemos poner acá para que se junten estos tres vale excelente fresa con fresa en algún momento me saldrá otra fresa digo yo en algún momento así que lo combinaremos y si no lo combinamos con este de acá que de hecho si lo empujamos un poco se junta doble vale ahí también abrimos un espacio para que entre otra fresa posteriormente esto lo podemos ir poniendo por acá no mames no me salga volando ahora bueno también no hay problema así o sea que esto se va a hacer un rosadito vale fresa con fresa fresa por acá combinamos estos dos vale ahora sale otro más aquí fresa a la derecha y también esto posiblemente se juntará estos dos digo yo y me lo empujo así que salió bien vale 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 bien vamos poniendo ahí las naranjas vamos a dejar que estos dos se junten otra vez acá otra vez acá que no se me vaya volando por favor se juntan estos dos teresa teresa puede ser a la derecha estos dos se me van a juntar vale fresa fresa a la derecha también vamos a tener como que un lugar de vertedero porque en realidad las frutas pequeñas son basura de hecho no me sirven de nada a ver ahí va si en algún momento se juntan también se juntará con este digo yo y se juntarán todos vale fresa de nuevo otra vez estos fresa acá no hay problema si tenemos acá la naranja a ver si no se no mames bueno no hay problema igual repito porque se junten pero quiere que se junten entre estos dos ya vamos a ver si poniendo un poco de fresas acá ahí se termina juntando besito 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 vale besito es una piña gigante excelente entonces dejamos ahí uno grande regular más o menos que se quede ahí creo que la fresa está bien tirarlo por acá ahí va cereza ahora acá cereza de nuevo se junta con esto y se me hace uno pequeñito más cereza por acá siempre hay que tener un lugar así donde tirar esa porquería que se junten ahí se besen que se besen ahí le empujo una banca ahí está otro más otro más a la izquierda ahora otro más acá otro más de hecho es que se junten todo con el problema más naranjas está bien que me den los grandes me gusta vamos a poner la fresa acá porque en algún momento se puede se puede combinar de hecho hay que combinamos estos dos con estos dos se juntan vamos a combinar acá cereza puede ser que me den acá no vamos a combinar acá no hay problema naranja por aquí tenemos uno extra por acá digo manzana ok fresa acá de nuevo otra vez tenemos dos rojos y esto va a ayudar de hecho a que acá no se me no quiero que baje esa fresa todavía esa fresa en teoría el plan es usarlo así que vamos a dejar esto por aquí vamos a dejar la cereza de hecho acá puede ser un mal puede ser algo malo de hecho eso pero bueno vamos a ver esto con esto cual quieres agarrar el de la derecha vale fresa acá fresa doble la cereza va a ser un problema yo creo que la la cereza medio que la cague no debí tirar la cereza ahí puede ser que haya sido mala mala decisión ok que se juntan estos y se juntan las vale ahí tenemos fresita quisiera no tirar más cerezas por acá pero me da a mí que va a ser inevitable ¿qué? ¿qué? bueno ¿qué? ¿qué? ¿qué mierda? huevón con gusto el otro día estaba viendo un clip así de Suari creo que me pasa lo mismo pensaba que me cagara esa de Helio ¿cómo así? ¿es posible eso? ¿llegó a la sandía? me pregunto no puede ser veo mano bajo usted dice mano si llegó a sandía clip forzado ¿cómo? ¿cómo hago eso forzado? ¿cómo hago eso forzado? bueno de nuevo replay 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 pero no me preocupo para pagar este gronómetro vale cinco minutos en el timer cinco minutos uff el clip forzado ¿cómo se forzaba eso? no huevón juntas te comprimo a ver cereza dejar ahí caer vale cereza con cereza fresa ahí vamos todo bien de momento fresa con fresa a la derecha otro más de estos cereza también a la derecha vale así quete a la izquierda por favor cereza por acá también ok todos se juntan para que me haga espacio y que todos se juntan porque sé que se gustan vale ahí va que se junte que se junte a la izquierda también cereza todo derecha de hecho vamos a dejar siempre un huequito para tirar todo lo que podamos de la basura porque realmente bueno las froncitas pequeñitas son basura ahí tiramos ok excelente 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 quiero poner eso a la izquierda un poquito para que se vaya juntando en algún momento digo yo si tiro acá de hecho lo mueve ¿no? vale excelente ok esto es lo que quería lo que podemos hacer es ahora mismo poner esto acá dejar aquí esto que más o menos se puede convertir fácilmente en naranja posteriormente una manzana y la cereza creo que ya pasaría a estar para el otro lado o acá no está bien creo que acá se va a caer para la izquierda a ver lo que no querían lo que no quería de hecho es de hecho exactamente lo que no querían ¿cómo hacemos? necesito no pues ya la cagué si era para tirar las dos cerezas acá a ver tiro acá no mames que tampoco se juntaron así ya la cagué como cagarla fácil si lo tiro acá por el peso se juntarán vale 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 uff uff casi la cago igual no me gusta que quede lo de abajo pero bueno tratar de más o menos solventar de rellenar el hueco tenemos que rellenar el hueco ahí ok esto por acá se toca otra uva interesante no por aquí cereza no me sirve de nada y justo queríamos otra uva así que lo tenemos por acá se juntará todo empujó a mi a ver como morí en el anterior me acordé a ver dejamos acá este de acá también de hecho no mames quédate arriba porfa bueno ahí doble fresa uva que posteriormente se hace su naranjita ok ahí a la izquierda a la derecha digo ya no podemos votar nada así que solo nos queda votar a la izquierda otro más de estos naranja con naranja acá que se junten va a haber ahí un choque vale excelente un topo de todo ahí de hecho me abrió de nuevo la apertura al vertedero de la derecha tenemos un montón de porquerías por acá es importante dejar toda la porquería en un solo lado que al final todo entre porquería y porquería se termina juntando algo interesante ok a ver ahí va ahí estamos que se junten besito excelente tenemos ahora otro rojo ahí vamos juntando todos otro rojo dejamos aquí tenemos ya ahora otro rosadito excelente vamos a la derecha y vamos haciendo ya de una vez que se va juntando que se va juntando se va juntando voy a tirar la basura acá se va juntando ahí en algún momento se hace algo interesante te digo vale ahí se tocan capaz y sale uno rojo bueno este naranja lo voy poniendo por acá ese también ahí salimos uno rojo no por favor se separaron bueno no hay problema tiramos por acá toda la basura de hecho la basura se hizo muy grande ahora ya no sé cómo hacer cómo hacemos acá en estos casos ok ahí va vamos a tener que ir empezando a poner solamente cereza y fresa a la derecha me parece porque hay mucha basura ya a este punto a este punto a ver vale 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 es que mames la basura ya está tan rovestiando ya no es basura esto a ver ahí va cereza con cereza fresa con fresa se junta estos dos doble fresa doble cereza no me digas no me la contes no me la contes a ver si pongo a la derecha se mueve pero si se mueve hasta me trae sin cuidado porque es más o menos lo que quiero que se quede ahí no mames lo que quiero que se quede se me está bajando la batería no me lo creo ok que se funden estos dos van por la izquierda vale no hay problema a estos dos se juntan así ok necesito pegarlo para la derecha de alguna manera o hacer acá otro igual para que se junte con el rosado y posteriormente con la piña vale ahí va podemos ir poniendo los naranjas acá que a la larga puede ser interesante a ver aquí se van juntando estos dos que se junte uno naranjita y ya se va moviendo un poco se están moviendo ahí las cositas esta parte me gusta porque puede ser que se empiecen a juntar las cosas que estábamos queriendo ahí va uno de estos uno de estos ahí tenemos un rojo tenemos otro rojo más únicamente tenemos ya otro de estos que lo voy a poner hecho encima no mames no mames ni siquiera se juntó con el de acá 5 minutos terminó y hubiera hecho solamente 915 puntos en 5 minutos y estoy jugando rápido está complicado esto complicadito complicadito está complicadito hacer bastantes puntos en poco tiempo gente pero esa es más o menos la dificultad que nos vamos a poner cuando hagamos el verso con a Tony Craft así que está bien también tenerlo en cuenta tenerlo presente que puede ser complicado no mames que estupidez weón a ver ahí va hay que se junten dale que se junten por favor espera no me digas ahí va vale rosado con rosado por favor no mames no se va a juntar esta verdad a ver si voy poniendo por acá se me se me irán empujando o algo no le valió verga vale doble acá ahí más o menos se mueve necesitamos un rojo más y ya está acá puedo tirar eso sin que se no mames lo último que quería que haya algo ahí es lo último que quería que hago ahora tengo que convertir esa fresa en algo que se pueda no mames ya la que encima lo tapé weón no ya la cagué ya cagué cagué la partida cagué la partida chavales mira 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 y ahora como para que se june ese es el problema ojo no la toronja vale voy a hacer otro de 10 minutos ok 10 minutos tiempo corriendo 10 minutos digamos que tenemos 10 minutos únicamente para hacer puntos con timer va a ser esto va a ser un torneo vamos a ser competitivo de suika game a ver si muy traigan así lo que hacen bastantes puntos pero velocidad mental tendrán esa es la pregunta pero encima no solamente velocidad mental estar haciendo esto creo que también tratar de no quedarme callado porque obviamente estamos en stream mientras que hablo todo esto así que se podría considerar que es doble velocidad mental pongo esto por la izquierda que se juntan hacemos uno grande bueno más o menos grande el más grande que he dicho te dan por dropear las naranjas así que es importante saber dónde tirarlos por ejemplo vamos a empezar a hacer el vertedero ya a la derecha importante tener un lugar de depósito de porquería con todo respeto a las frutas que me tiraron a la derecha vale ahí va podríamos juntar estos dos y se me junta por un rojito puede ser de hecho no ah pues si vale esta cereza la quiero quitar de alguna manera júntate con algo por favor porque me vas a dar problemas en un futuro y lo que quiero vale tiramos esto por acá se quedan aquí porquería derecha podríamos ir juntando algo puede ser que se arme algo por ahí acá esto si sale doble fresa la tiro por ahí de hecho no vamos a tirar esto acá porque quiero combinar esta si dejo dejo solo esta uva vale que se junte vale excelente 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 toda la derecha ahora no estamos igual a la izquierda verdad pero ni tanto cuando ahora no lo empujen por favor que quiero al menos combinarlo con algo vale ahí va se combina esta fresa de acá me está haciendo no haciendo nada de momento pero me está poniendo nervioso porque sé que en algún futuro quizá me joda algo voy a dejar de esto acá para que no se cierre la brecha ya medio que está que se cierra porque ya no puedo meter nada fue un momento para empezar a meter todo a la izquierda creo a ver uy acá se me agasaría volando ¿no? si weyón aquí lo empuje ah no soy un estúpido pensé que lo que iba a caer era uva ¿se juntará algo ahí? no voy a hacer nada por las dudas vale 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 esto a la derecha dime que te agapo a la derecha problema problema peor situación en ese estado en mi vida voy a ponerlo así combinamos acá doble ahí se juntó todo ahí se juntó todo vale 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 ok ahora este a la izquierda izquierda que se quede pero que se quede ahí que se quede ahí vale basura a la derecha de momento esto lo cuenta como basura pero ahí se juntará mira tenemos un rojo abajo y esta parte de acá me pone un poco nervioso necesito que a ver vamos a ver si esto se queda acá sin moverse no complicado pero es posible ya pasa que hay veces que bueno no sé en qué se basa pero mira ya ves esto me cago vamos a ver voy a convertirlo no se combinó ok vamos a dejarlo acá acá ok justo quería que se agarre el de la izquierda vamos a tratar de poner acá todo lo que ya necesitamos esto de acá a ver aparte que medio que se empieza a mover todo bueno ahí vamos a ver si formamos una naranja de momento vamos a tirar todo por acá ahí va se va a juntar también una naranja otra más y se junta con esto vale tenemos tres potitos tres tres rosaditos tres duraznitos importante ahora esto por acá juntamos no mames quería mandarte para allá vale excel de gusto regreso vamos a ir combinando o no o si saldrá volando no mames de verdad no se juntan esto no va a ayudar en nada ah si 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 de hecho si la primera vez que una cereza me ayude en algo no se va a juntar esto no vale vamos a ir poniéndolo por acá no mames no cree que se juntan esos dos la cagué a ver si acá otra vez todo mal no puede ser muchas gracias paul por la suscripción bienvenido a ver si se agradece vale 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 antes que se me termine de caer esto no no se juntan huevón por lo pero de los verdad que se besan huevón pero no se juntan a ver ahí va no 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 a madre está complicado hacer los que se queden en las esquinas voy a ver si voy a ver si tiro esto y que se junten luego luego con otro uy la cagué ya no esto donde lo pongo claro porque va a ser hasta ahí para la derecha y me va a tapar los pequeños que es lo último que quiero ok 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 ahí saca tratamos piña ahí empieza a explotar como palomitas me gusta vamos a hacer algo y tiramos esto acá derecha supongo que se caerá vale física básica ahí se junta ahora esto ahora tiramos la fresa por acá teniendo que cuando explote esto se junten vale 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 tiramos esto por aquí esto para la izquierda vamos a hacer esto se junten de momento en algún momento caerán y se juntarán pero de momento no quiero que me tapen esta uva que de hecho ya estaba ya digo que te vas para la derecha excelente vale esto lo va a terminar empujando puede ser en algún momento digo yo no lo terminaré empujando y caerá para acá vale plan no bueno 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 no era mi plan mi plan era que se pelee con este pero ni tan mal a ver si este también cae si cae va a ser god pero bueno de momento continuamos segundo en estos dos empujamos damos un beso vale acá fresa aquí acá va a ser nuevo vertedero de momento ok otra fresa otra cereza ahí va otra fresa está por aquí la junta doble vale tenemos dos rojos se junta por acá ¿cuánto tiempo? tenemos cuatro minutos todavía ahí va tenemos por aquí en algún momento caerá digo yo vale ahí va lo que no me gusta es que esta fresa pueda llegar a caerse en este hueco de acá lo último que quiera es que vamos a hacer algo vamos a combinar esta fresa metiéndola para atrás vale la combinamos así y ahora tenemos otro rojo excelente si hago esto no se me juntaron ok vamos a hacer algo ponemos acá y una cereza a ver si te cambia la vida vale uy no eso no era para ponerlo acá la cagué y ahora que hago no si no ponía si lo ponía esto a la esquina hubiéramos tenido ya ahí la literalmente se combina este con este y este con este y ya tendríamos el primer meloncito pero ahí la cagué huevón ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos para quitar eso? no no te pases del pendejo pues ya estamos de mal en peor huevón una manera de empujar esa huevada y hago el rojo ahí se sale volando creo a ver ahí le empujamos tenía una manera de empujar así estoy tirando ya pero por empujar nomás no mames no igual no se va a pegar no no se va a pegar no que no se me junten acá puta ya la cagué huevón me salió volando algo pongo esto y muero puta si que pendejada huevón ¿cuánto dice? 1444 y me sobró 2 minutos de hecho pude haber ido más lento eh pude haber ido más lento y ahora ala facilito punto dice vale seguimos entonces de nuevo otros 10 minutos hay que practicar chavales 10 minutos competitivo reto que me derreten los hago mierda los streamers a ver ahí va este doble esta para la izquierda esta más o menos grande ahí va a ver si se juntan a la derecha ahí va otro con este fresa naranjita uva espero que se ponga de lado porque vamos a estar por ahí eh esto por acá no 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 que hago que hago puta la cagué huevón puché la cagué ya huevón no no la puedo empujar de verdad ahí si explotas la empujo no la cagué ya huevón oye pues vamos a poner empezar el vertedero acá en algún momento se juntarán puede ser acá tengo una fresa sola a ver acá si si vale uy las fresas estas eh vertedero a la izquierda eh que se junten y aquí se junten con eso también vale los acabo de separar soy un genio iban a juntar de hecho lo sé para ello soy un genio a ver si doble vale ahí va vertedero vale se juntaron ahí a la larga eh la vertedero estamos acá doble es que se juntan uno vale se juntó todo ahí eh acá doble seguimos acá con el vertedero sigan juntando cositas ahí vale salen de veces cuando salen cosas interesantes rápido quiero combinar igualmente esto acá voy a mover el robo ay no mames bueno está bien está bien vemos ok eh lo voy a poner acá pero es que quiero que este se quede acá vale también ok vale excelente vamos a que se junten sale uno de estos esto ahí viene uno amarillito el volante se junta también ok seguimos con el vertedero acá un hueco vamos a dejar ahora este encima sin que se caiga vale está bien uff vale 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 si no lo hacía rápido creo que se me caía igualmente derecho ok izquierda ponemos acá estamos fresas pero bueno aquí doble es a la izquierda creo que se va a quedar ahí vamos a ver si le pongo a la derecha no es que creo prefiero que se quede por acá creo eh vale 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 de hecho no se juntó ni siquiera digo no se fue para la derecha ok lo de abajo se juntó y ahora lo de juntar juntamos esto y uno naranja eh seguimos para acá pero quiero que te veas a la izquierda vale mira mira encima se mueve eso está bien porque me hace espacio eh a ver esperame esto acá ok fresa vamos a ponerlo aquí así así eh acá vale aquí juntamos vale seguimos juntando acá las naranjas por las dudas esta pura basura acá vale seguimos uno rojo necesitamos este rojo más allá arriba no más basura acá bueno y la basura medio que se juntó vale vamos a ver si es que se juntan estos y la basura aquí se juntará en algún momento digo yo por lo general a este punto ya se juntan la basura ahí está ahí está ahí está tenemos acá que necesitamos todo rojo así que dejamos esto por aquí eso también por acá sin que se caiga y no vale fresa a ver fresa acá otra fresa acá hay que se junte un poquito está bien eh otra fresa más acá de hecho sin que se caiga vale se caiga no importa ya no ya ves esta la cagué esto no debió caerse ¿qué hacemos? de alguna manera tengo que sacarlo si lo pongo a ver vamos a combinar esto acá lo pongo así ah no ya no pues ya se juntó ahora este este naranja me caga un poquito vamos a ponerlo en rojo ok cereza acá batería botada no me digas mi tiempo huevón mi tiempo ahí ahí no a ver como cargo esto el poder de la guión a ver lo voy a poner acá ahí está no me digas cuánto tiempo me queda ah me queda 5 minutos todavía vale 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 ok necesitamos que este y este se junte de alguna manera o hacer otro rojo así que creo que voy a tirar esto acá que se va a caer bueno ahora voy a igual esto que se va a caer pero bueno voy a intentar vale otro naranja acá va a estar arriba de momento no quiero poner nada acá quiero poner únicamente o cereza o fresas vale otra cereza aquí se junte esto una uva ok excelente de momento dejamos la huella enterrada que prefiero que se enterren uvas a que se enterren cerezas eh así y dime que te juntas con el delito vamos vamos ven 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 ok empújalo 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 vale este va a estar acá esto va a estar acá por qué porque ahora se junta esto con esto esto en teoría no debería perder vale vale empújalo a ver lo puedes empujar esto que uno esto se caiga weón que se vayan para la derecha me ganaría la puta vale ok 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 hay vertedero júntense algo por favor ahí necesito que algo se junte ahí nada se va a juntar no te pasa de pena ok mazo 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 eh tiramos por acá de momento porque necesito esto a ver no ya la cagué ya no mames huevo de la anas subió todo no ya la cagué huevo ya la cagué ese era importante no cagar no te pasa de pena ni siquiera se juntaron ya perdí ya perdí me rindo me rindo como no pierdo todavía what the fuck el reboot el revenge imposible no como acá se tira eso ya se muere uy no no muere igual no no hace junta o sea ya tengo todo hecho mierda más inverde dice hecho 1300 puntas nomás en 10 minutos sea donde sea donde lo tire ya ya cagué y ahora voy a perder chavales en su momento voy a llegado el momento voy a perder creo yo en mi versus con Andalicraft vale otro vamos a poder poner esto y vamos a darle otro otro fast vale empújalo cereza con cereza fresa que se junten el cubo esté más grande así vale naranja otra fresa empújalo a ver no lo empujo vale acá quédate encima ok cereza con cereza acá doble se junta todo acá no mames no se junta todo ok ahora sí vale cereza digo esto dónde lo pongo esto para la derecha acá a ver si se juntan todo ya o no un empujoncito vale excelente por acá cereza por aquí para que se junte con este así así y así y así tenemos ya estos dos que de hecho deberían juntarse pero no puedo porque bueno tengo todo esto en el centro así que solamente me queda hacer más de hacer más más manzanas voy a poner esto por aquí quiero que las fresas se metan muchas gracias alex por la suscripción que humano de no no me bienvenido a nada aquí se va a juntar de verdad no me de verdad no se va a juntar nada ahí que verga no me queda otro lugar donde tirar las cerezas ahora puede ser a ver ok 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 ahí se juntó ese punto lo que costó huevón esto sigue tirando para allá es que no puedo tirar a otro lado que no sé este que de hecho va a rebotar ¿no? tan madre a ver acá un poco vale vale empujo un poquito lo suficiente como para que se junte si tienes esto se cae para abajo ¿sí? caer no lo quiero juntar con el creo que todos los que están ahí cerca se junten los chipeo así que no lo voy a tocar o sí a ver lo mando a volar puedo ir acá bueno no importa fresa no seas así un poco huevo puta cago ya y ahora ahí está ahí está mi plan mi plan ya me había desmoralizado huevo a ver otro rojo aquí va ahí voy tirando basura puede ser que lo haga caer a ver ahí estamos vale vale primera piña vale vertedero acá ahora hay nuevo lugar doble vamos a hacer otro igual no no estas fresas estoy nervioso para que se funden acá con estas otras fresas no no quería eso no no como pudo tan mal no te pases de pendejo ah espérate empújalo no no lo empujo no lo empujo como debería espérate como una esperanza uff vale 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 hay arreglar la cagada que había hecho ok tú para la derecha tú acá júntate con lo que quieras no te caigas ¿qué hacemos acá huevón? necesito que las piñas se junten pero si me tomas basura va a ser imposible no me queda de otra a ver hay una manera no ya ni siquiera quiero que se mueva el rojo todavía no me conviene que se mueva el rojo vamos a hacer así la maya fue acá ahora si quiero que se mueva el rojo el problema es que hay una cereza de mierda en el centro como me sabe que huevón era para tener el siguiente la cereza también a ver así vamos por acá y quiero que sea fresa aunque sea llegará vale ok acá hay un doble esto se junta acá esto es un no me digas no me digas no me digas no pues para ya la sale por vaca salada huevón ahí va ahí va otro rojo oye oye a la cagista fresa huevón que hago con esa fresa como no lo empujo no mames que es esto esperate ahí tiene que salir volando algo vale 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 como no lo había empujado ok ahí vamos ahí vamos todo bien por acá ahí tenemos un rojo vale una naranja a la derecha ahí vamos metiendo la basurita otra naranja por acá otra naranja de hecho por acá y acá se viene ahí está el melón nos quedan 3-4 minutos aún no me digas vale no te me caigas no te me caigas ahora no no lo voy a poner porque es peligroso nos dice junto huevón vale todos a la izquierda de momento todos a la izquierda doble cereza así que acá es una fresa combinamos otra fresa cereza que encima se cae vale esto por acá encima no 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 de acá de acá encima un doble vale acá y ahí se viene otro rojo no no me digas otro rojo no pero no quiere que sea con este este ahora lo tengo lo tengo libre eh pucha y ahora dime que está la otra cereza huevón no muero ¿no? vale no mames creo que si hago explotar esto siempre confía hermano vamos aposta 10 puntos uy 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 se juntan siempre confía y se me estoy en la mierda pero pero gracias creo por tu por la fe no al menos ahí la fe la fe es el último que se pierde ojo ojo piñita ojo piñita vale ahí se juntaron varios me gustó vale yo también excelente vale 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 aún aún tengo dos minutos uy la fresa creo que deberíamos empezar a tirar por acá lleva uno hay una naranja cereza por acá no te me caigas ahí la voy a tirar el leche para que no se caiga regresa huevón no mames ok con cuidado ahora hay que tratar acá si lo tiramos a la izquierda se quedaba no peor todavía vale no punto con eso tírate para que no y tus amigas ahí haz un hueco ahí para que no estés muerto acá arriba vale así va no hay manera de tirarlo por acá ¿verdad? si se va a caer igual que huevada vale ahí va así otro aquí otro estamos uno más de estos y de hecho salió creo ah no pues no tiene que irse para la derecha esto de alguna manera tengo que empujarlo la pregunta es como vale se podrá no hago nada se cae solo ¿cuánto tiempo tengo? un minuto se viene sandía no toco nada no toco nada no toco nada se hace solito automático sandía se viene sandía alerta alerta mundial se viene sandía ahí va alerta multiversal se viene sandía vamos a que tirarla casi para que se junte así como para empujarlo un poquito vamos a meter presión vamos metiendo presión vamos metiendo presión dale 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 tiene que meter presión huevada acá a ver otro más ¿y por eso? y por eso huevada no puede ser que no se junten que no se junten vamos a empezar ¿qué hago con esto? esta madre pero no me digas pura cereza no me des se me acabó el tiempo en el torneo hubiera hecho dos mil trescientos puntos oye bien en el torneo o sea un verso con Anthony en el torneo dos mil trescientos puntos ni tan mal la verdad vamos a continuar a ver si llegamos a hacer la fresita digo la fresita la sandía quiero ver soy capaz no me digas vete para la derecha no muero 2470 el máximo ay que pendejada pero por qué no cae a empujar de una muere la apuesta no tiene nada que ver con el tiempo igual si yo puedo hacer este malo ya último 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 ¿qué es? 11 y media ya último 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 me voy a a comer me explico mi abuela me ha mandado la uña de mi abuelo me ha mandado su dedo su oreja me ha mandado su oreja los secuestradores ¿qué quieres hoy reconchela re 180k puntos recolectados en cuatro años de follow al tacho cara sonriente en cuatro años de follow también no puede ser como debe dar más no creo que tampoco pero que hacía algo o sea para los que tuvieron fe eh su casi quiero decirle que casi con su casi puedes también ya puedes no reclamar perdiste no pero casi lo hace ya no como si ya la cagué no porque no se juntaron los que tiene la recontra cagué ahí no quiero ni ya ni ver lo de la izquierda nunca apuesto porque cuando apuesto pasa esto con razón no huevón es que tú tú los salaste a todos los que apostaron a la verga ahí se metió ahí un infiltrado no quiero que este sea ahí a ver porfa vamos esperame 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 aquí no huevón para la derecha vale ahí vamos júntense no pero para ganar el problema tereza para la derecha tres acá excelente otra presa otra presa no no me digas se movió mucho bueno no calculemos es lo que se movió mucho último último de últimos vamos a ayudarles a bajar a punto muy mal y ahora hacerlo rápido vale 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 ok rosadito tenemos rosadito por acá ya hay que se vayamos juntando las cositas ahí tenemos un rojo la otra más se quiere juntar yo voy tirando aquí por aquí la porquería por las dudas uno nunca sabe eh tiramos este de hecho que no se iba a juntar de verdad no a la cabina no si debió juntarse mmm no se yo a ver hay que se junte si se junta le tiro la naranja pero me vi que no va a tocarse a ver si tiro esto acá se termina juntando no nada de hecho la cagué más pero nada igual ok ahí va bueno bueno vamos a dejar esto acá que hay un rojo acá encima otro de estos encima o no o lo tiramos problema también de hecho está totalmente esperable que ahí era con la suerte que tengo eh mmm si y así no mames no te creo ya ahora si espérate vale 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 ahora necesitamos una naranja más únicamente vale vale no 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 pero pate para la derecha estúpido pate para la derecha para la izquierda digo vale 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 izquierda izquierda tu izquierda tu izquierda tu izquierda sigue sigue estoy tirando cosas ya por tirar ok meloncito tenemos un meloncito el primero el primero de muchos amigos tiramos una cantidad de porquería increíble para que se mueva weón no pues ya no sé qué tirar acá vale creo que es aceptable ahí ahí me gusta cuando empieza a no mames weón si lo tiene exactamente acá te quiero hasta la izquierda ya porque ahí no me bueno esto es doble ahí se mete ¿no? no debí esperar que se meta primero soy un estúpido ahí sí la cabello ok ¿verdad? vale bueno no lo esperaba igual o digamos que no que sí me lo esperaba vale ok siempre lo peor es que lo sé que sé que se va a caer y aún así la cago para que se caiga todo abajo ahí ahí el hueco el hueco el hueco aquí el vertedero va a ser dos no no mames weón vale 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 vamos este con este ok de arriba a la izquierda y ahora sí puedes caerte o no o de hecho no en esos casos se quedó de arriba de hecho no lo empuja ¿verdad? no es que está contrapeso con el melonzazo al costado ok acabo de mandar a la mierda lo que no quería de hecho ahí se junta naranjita y con esto se debería hacer no mames huevón no te vayas no te vayas para la izquierda alguna manera de empujar esto habrá no pues voy a poner acá para asegurar ya la siguiente que sea acá y acá ok esto ya aseguramos no te pases 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 ¡Suscríbete al canal! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Ojo a la fresa! No, mami, no sé qué, no sé qué hace Hay que ceder acá No te pases de pendejo ¡No, no, no! Ya la cagué, ¿no? Ahí lo empuja para arriba, así es perder, creo, ¿no? Mira, ¿qué es esto? No sé cómo uno ha perdido, la verdad Lo peor es que si junto esto, creo que sí pierdo ya, ¿no? ¡Pucha madre! ¡Lo sabía lo peor! Lo peor, lo peor que lo sabía Ya, mucho, soy cagué, pobre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!